Los ocho equipos que disputarán los cuartos de final de la Liga MX Femenil Apertura 2018 quedaron definidos tras el empate de Pumas ante Puebla. Las de la Universidad Autónoma de Nuevo León enfrentarán al Atlas, quien quedó en octavo lugar con 29 puntos. Pachuca, sublíder del certamen con 38 puntos, encarará a Pumas de la UNAM. América, tercer lugar con 35 puntos, se medirá ante Toluca, que quedó en sexto lugar con 30. Chivas y Monterrey contemplan los cuartos de final, pues las rojiblancas se quedaron con el cuarto lugar de la clasificación con 31 unidades y un punto más que las rayadas, quienes suman 30 para quedarse en el quinto sitio. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Noticiel.